Si recloremos con cuello, no vale ser el club, no vale ser el club, no vale ser los clubes. ¡Gracias! 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 Sabes bien que mi vida es un final Que las sientes perdieran tu corazón Si no hubiera un beso al cielo Que han quitado la vida y hagas en mí ¡Gracias! ¡Gracias! Si no hubieras un beso al cielo Que en el caramelo te confiéramos dos Un beso al cielo ¡Gracias! Hay que saber que me estás engañando Por el mundo de fecha y el mundo que me tocó creando Es que nunca me abrigo yo en ti No 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 me abrigo yo en ti Música Un saludo para la rica de parte de Cristino Un saludo para la rica de parte de Cristino Un saludo para la rica de parte de Cristino Un saludo para la rica de parte de Cristino Un saludo para la rica de parte de Cristino Un saludo para la rica de parte de Cristino Un saludo para la rica 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 de Cristino ¡Eh! ¡Vamos, váyalo! ¡Quiero verlo con ustedes! ¡Claro sí que ponen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Y arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que hamble! A ver con los chavos, a la derecha un salto hacia arriba los chavos, ¿sabes? Con los chavos un salto hacia arriba a las 3, a la 1, a las 2, y a las 3, a esos chavos Bate por hair Adams, 1, Bate per7, a la una y a las 3, a la una y a las 3, a la 6, ¿sabes? ¿Qué es? ¿Qué es? Música 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 Música